hola cómo están hoy les quiero contar sobre mi experiencia tomando el agua de pepino la empecé a tomar desde que fui de viaje como les mostré aquí en esta parte de el vídeo de mi viaje a panamá bueno ellos se la tenían en el hotel y pude notar sus beneficios desde el primer día que la tomé y cuando he regresado a mi casa la he tomado entre semanas alternadas y eso es lo que les quiero contar hay muchas maneras de prepararlas yo elegí tomarla únicamente con agua bien fría por propósitos adelgazantes también le puedes poner hojitas de menta le puedes poner rodajas de limón y hasta también puedes licuarlo y agregarle azúcar las propiedades del agua de pepino son muchas es un antiinflamatorio es un diurético natural lo que te va a ayudar a prevenir la retención de líquidos está repleto de antioxidantes al igual que la vitamina c que te va a ayudar a la producción de colágeno y elastina trayendo como un resultado fantástico una piel más joven y sus propiedades depurativas y purificantes te van a ayudar de una manera segura a reducir tu estómago yo realizo esto muy temprano en la mañana la voy tomando durante todo el día y cuando se me termina el agua vuelvo y relleno la jarra con agua repito esto también durante el segundo día ya al final del segundo día reemplazo las rodajas de pepino por unas nuevas esto no significa que no puedas tomar estas rodajas y agregarlas en alguna ensalada porque van a mantenerse igual de ricas y crujientes e inclusive puedes poner un par sobre tus pórpados para desinflamar en fin es rápida de preparar no cuesta casi nada y tu organismo y tu cuerpo te lo agradecerán espero haberles aportado algo bueno en el día de hoy gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta la próxima semana suscríbete a mi canal si aún no estás suscrita gracias por sus comentarios bye